¿Qué tal amigos y niños del Ecuador? Miren con quién me encuentro aquí. Danmar está visitando Pelucas y Postizos y va a ser una invitación a todos los niños que nos están viendo en este momento. Hola niños, los invito a todos a Pelucas y Postizos. Acopla muchos juguetes y dulces. Así es, y ya saben que estamos nosotros trabajando los domingos ya 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!